Creo que dejemos ese tema en las autoridades y que resuelvan ellos. Oiga, ¿cómo queda Morema ante esta situación? Y sobre todo la imagen también de usted, porque finalmente usted influyó para poner muchas derivaturas. Yo considero que eran las herramientas, los documentos, todo lo que nos hicieron llegar para tener la valoración. ¿Y qué valoraron de ella? Ella había trabajado en el Ayuntamiento de Teco Machalco, y a veces secretaria general, que no se me recuerdo. Y pues al final, no fue una pregunta de Ignacio Villar. ¿Es irritante? Yo creo que dejemos a las autoridades que resuelvan y ya sobre eso. Oiga, independientemente de lo que resuelvan, ya es irritante.